Buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar del tema vías y transporte y servicios públicos, pero más que todo sobre las vías o planos que hay públicos en Bogotá. Saludarlos, espero que se encuentren muy bien, que frente a este tema de la pandemia ustedes están bien en sus casas y que todo esté bajo la normalidad de lo que se pretende, espero que se encuentren muy bien. Bueno, rápidamente voy a explicarles el tema de las vías en Bogotá. Por lo general, frente al plan de ordenamiento territorial de Bogotá, se quiere establecer que las vías de Bogotá obviamente estén organizadas y que de una u otra manera se dé orden y que aparte de ese orden se dé espacio, en este caso para que pueda transitar el diferente transporte y se pueda dar arreglo a las diferentes vías que hay en Bogotá. Vamos a encontrar el decreto 165-190 del 2004, los dos decretos que habla precisamente ese plan de ordenamiento y que es importante tener en cuenta los diferentes sistemas y mallas viales. Aquí vamos a ver el primero que es la malla vial arterial principal, que aquí se van a dar cuenta y esta malla vial integral muestra cómo por satélite se ve organizadas las vías por donde transita obviamente el transporte público. Entonces, es necesario que en este caso el decreto establece que es necesario que haya vías o rutas establecidas para el transporte público y que sea de manera organizada, teniendo en cuenta obviamente la ciudad de Bogotá. Esta vial integral permite que de una u otra manera en la ciudad esté estructurada y en este caso muestren de una u otra manera también la nomenclatura y ubicación de cada lugar, ¿cierto? Seguimos en este caso con la malla arterial complementaria. Esta es más articulada en este caso y facilita la movilidad mediana y a larga distancia. En la misma malla vial que les muestro, si se dan cuenta, las líneas rojas más gruesas son las vías principales, ¿cierto? Pero más adentro de esas vías están precisamente estas mallas complementarias que son las que vemos aquí dentro, ¿cierto? Que son las líneas más pequeñas, mallas más pequeñas donde hay vías o rutas también de transporte, pero pues no son las más amplias. ¿Listo? Continuando, vamos a encontrar la vía malla vial intermedia que son tramos viales y que permean y reticulan y conforman mallas arteriales también y complementan a sirviendas de alternativa y circulación. Entonces permite más fluidez ir a la ciudad frente a la parte zonal. Entonces dentro de estas mismas mallas también vamos a ver aquí, démonos cuenta, digamos, en una de las localidades que aquí hay algunas vías más pequeñas. Esas son las que permiten, digamos, rutas. No sé si se han dado cuenta que hay algunos buses que dicen, no nos vayamos por la vía principal, sino yo sé meterme por otro lado que también permiten pasar los carros. Es algo así. Son estas pequeñas que aparecen con el cursor que les estoy mostrando, estas de aquí. ¿Listo? Pasamos a la malla vía local, en este caso, que es los tramos viales que permiten pasar por las diferentes localidades. Vamos a darnos cuenta, en la siguiente imagen que les voy a mostrar, que esta malla vía local son las que se tienen en cuenta la alcaldía también y el decreto que se deben tener organizadas en las localidades. Entonces aquí vemos cómo, de una u otra manera, la alcaldía se debe encargar de que estas mallas, de una u otra manera, miren, eso es una vía, en este caso, una vía local. Entonces son las diferentes vías que vemos dentro de nuestras casas, al frente de nuestras casas, son las que vemos allí, esas son las vías locales que están alrededor. ¿Listo? Continuamos con la vía, la malla de vía rural. Esta vía de malla rural es la que comunica precisamente un municipio, una ciudad de la otra, ¿cierto? En este caso, es cuando nosotros vamos, en este caso, a Melgar, a Mesitas, ¿cierto? Y allí vamos a encontrar esa vía que es diferente a la de la ciudad. Vamos a ver esta imagen. Son estas vías de las mallas de vía rural. Aquí nos damos cuenta cómo al ir de paseo, un ejemplo, están estas vías y que son necesarias también para que estén arregladas. Antiguamente, las vías eran vistas por trochas y era muy, se dificultaba ese trabajo y las rurales se identifican por ser precisamente de tierra o arena, ¿cierto? Y que estas tienen que prestarles también atención frente al transporte que pasa allí y que de una u otra manera necesita abrir caminos para trasladarse de un lugar a otro, obviamente. Y vamos con lo último que son las intersecciones. Que son también muy importantes y estas son soluciones viales, como lo dice allí. Esto permite que, frente al sistema vial que hay en Bogotá y que ustedes se dan cuenta que es un poco complejo, allí va a ayudar a que pueda uno trasladarse de un lugar a otro. Yo les he contado a ustedes que estaba un puente que se hizo en Bosa que permite que haya mejor traslado o acceso del transporte público al centro de Bogotá. Un ejemplo, entonces esas intersecciones o en las calles donde dice aquí puede usted cruzar diagonal, derecho, por la izquierda, por la derecha, si me hago entender, y que necesitan obviamente señales de tránsito para poder pasar por esos lugares. Aquí vamos a encontrar esas intersecciones. Si me lo deja ver, perdón, en este caso Esas intersecciones son las que permiten que de una otra manera hagan que podamos ver cómo puede trasladarse de un lugar a otro. Yo creo que ustedes también han visto esos puentes que son de un lugar a otro. Entonces, démonos cuenta, estoy señalando con el cursor aquí, cómo hay vías alternativas, ¿cierto? Digamos, en este caso, esta que es de pasar de una calle a la otra tiene vía abierta hacia este lugar, si se dan cuenta, hacia acá, hacia este lado y hacia este. Quiere decir que los carros pueden transitar de un lugar a otro. Esto hace parte de una intersección, es una vía más abierta. Hay vías que ustedes solo van a ver o de forma horizontal o vertical, en este caso. Pero esta es una vía, precisamente, que sirve de intersección, en este caso. Otra de las vías que vamos a poder ver, aquí les quería mostrar, es esta, que permite, como que se han hecho en Bogotá, y hay una embosa, precisamente, y es la que permite que mientras que haya un puente aquí, hay otra vía que está pasando por debajo. Estas son intersecciones que se hacen, precisamente, para que pueda mejorarse, obviamente, el tránsito en Bogotá. ¿Listo? Entonces, quería mostrarles a grosso modo, bueno, en específico, cómo son esas intersecciones, o cómo son las vías públicas en Bogotá. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias.